... Charla debate El próximo 24 de agosto a las 18 horas la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de Educación La Costa realizará una charla debate abierta a la comunidad sobre la noche del apagón en la sede del Instituto de Formación Docente y Técnica número 89 de Mar de Ajo ubicado en la calle Entre Ríos número 555